En este momento, Ricardo, se va a presentar la cacería sobre los nuevos reputas. Le dan con todo, le dan con todo aquí. El Colombia Tierra de Atletas son cinco. Luego Didier Merchan, el de la camiseta de café Águila Roja. El que aparece trabajando de amarillo, blanco y azul. Y luego Atapuma. Atapuma, sí. Y luego Atapuma. Y luego Atapuma es el otro que no trabaja. Claro, tienen que hacerlo así. Wilson Peña, Peña es el líder general. Merchan es el líder, sus 23. Y Darwin Atapuma es el otro que tienen guardado. Entonces, ellos no trabajan en este momento. Omar Mendoza, se ha excedido hoy en el trabajo. Qué bueno para este muchacho. Vea usted en un terreno de ascenso y anda supremamente bien para la respuesta del técnico Selly. No se ha presentado el afán de estos muchachos. Estamos a un kilómetro ya del premio de montaña. No se ha presentado afán por parte de los líderes. Es que todo está para abogarse después del municipio de Líbano. Y ya vamos a llegar a Líbano. Así que pendientes porque quedarán 25 kilómetros. Y qué 25 kilómetros tan duros. 25 de candela. Hasta es Hernando Borges. Estaba perdiendo ahí el contacto en la parte posterior del lote. Hernando Borges del equipo del EPM. Scott, Hernando Borges. Aquí podemos identificar las diferentes camisetas. Sí, señor. Ahí está trabajando José Tito Hernández. Alcanzamos a ver también aquí la camiseta del corredor Germán Chávez. Aparece también en la punta de carrera Tapuma. Un hombre que se queda aquí del equipo de LIDEA. Aguardiente Antioqueño. Está perdiendo la rueda aquí. Edison Muñoz, el muchacho nacido en Copacabana, en territorio de Antioqueño. A ver la cara del líder. Ahí está el líder de Colombia, tierra de atletas. Camiseta amarilla. Y luego está Didier Merchan. Didier Merchan. Y el líder de la general está en la rueda de Didier Merchan. Y en punta de lanza todos los hombres del equipo de Colombia, tierra de atletas. GW Chivano 4W de Rentacar. Los síntomas de la rinitis alérgica. ¿Quién sabe la respuesta? Pueden desconectar a tus hijos de sus clases. Con Alegra y su potente y rápido alivio, su rendimiento escolar no se ve afectado. Y sabe a frambuesa. Alegra controla los síntomas de la rinitis alérgica sin desconectarlos de su aprendizaje. Es tiempo de atesorar los pequeños momentos. Presentamos Family Guard, que elimina el 99.9% de los virus en superficies. Haz que cada momento cuente. AUST ahora es Family Guard. Misma efectividad. S.C. Johnson. Hola, Pedro. ¿Cambiarías el amor por el dinero? Rubí, sí. ¿Conoce a la mujer que haría cualquier cosa por conseguirlo? Todo lo que se propone. No te pierdas el lanzamiento hoy de Rubí. Mi estimado Aicardo, amables televidentes, después de Doctor Vilagro. Vamos a estar pegaditos aquí. Hay un hombre que viene pasando trabajo, alguna dificultad aquí en el corredor. Samuel Herrera, el nacido en Gómez Plata. El de Siste Crédito GW, que dirige Gabriel Jaime Vélez. Aquí está Líbano ya. Y que en carrera tiene Hernán Darío Muñoz. Está Hernán Darío Muñoz con Julián Muñoz. Los dos hermanitos son los que dirigen este equipo de Siste Crédito. Entre otras cosas, tienen buena noticia en este grupo. Siste Crédito GW para la próxima temporada asegurado. El patrocinio quiere decir que esa escuelita de Gabriel Jaime Vélez continuará para bien del ciclismo colombiano. Líbano, lo estamos viendo. Líbano recibe el clásico RCN. Y vamos a disfrutar el premio de montaña con los nueve punteros. Sí, señor. Y en el Líbano hay un hombre muy conocido. Y es el hombre de modas, el corredor de modas. Se llama Didier Merchan, que partirá para territorio europeo, ¿no? Didier Merchan del equipo de Colombia, tierra de atletas del Androni. Sí, señor. Y habló de su pueblo. Hoy está pasando aquí por su casa. Se conoce esto como la palma de su mano. Y habló con Sebastián Araujo, Didier Merchan, de su tierra y de lo que es ya algo de nostalgia también con la partida territorio europeo. Su última presentación en carreteras colombianas, por lo menos en esta temporada. Esto dijo Didier Merchan, el corredor del Líbano. Didier Merchan, Colombia, tierra de atletas. Bueno, Didier, hoy usted, como en casa, como en el patio de su casa, con esta etapa que termina en el Alto de Murillo. Y que pasa sobre todo por su tierra natal, por el Líbano. Sí, señor. Así es. Muy contento de correr una de las etapas del Clásico RCN por el municipio de Líbano, terminando en Murillo. Es una etapa que conozco muy bien. Bastante exigente, muy dura. Pero vamos a contar con buenas sensaciones y poder disfrutarla hoy. Bueno, conoce muy bien ese trazado y qué partes van a ser determinantes. Lo ha hablado también con sus compañeros para que mantengan el liderato general, el liderato sub-23. Sí, señor. Es una etapa muy complicada desde el comienzo de la subida. Sabemos que hay que guardar muchas fuerzas, comer muy bien. Para el final de la carrera. Se sube de 400 metros a 3.000, creo que es una etapa bastante exigente. Esperamos llegar con suerte y sostener la camiseta hasta el final. Y en el paso por el Líbano, ¿cómo cree que le va a latir el corazón? ¿Va a palpitar distinto de pronto con un poco más de fuerza cuando pasen por su tierra? Sí, señor. Así es. Quizás vaya débil de fuerzas pasando por el Líbano. Pero creo que la alegría de pasar por ahí, eso me ayudará un poquito más para tener fuerzas para el final. Bueno, ahí estaba la humildad, ¿no? Qué sencillez la de Didier Merchan, hombre. Qué bueno por Didier, qué bueno por los caminos que se le abren en territorio europeo, haciendo el trance por el Líbano. Bueno, mire usted, toda la escuadra lanzada del equipo de Colombia, tierra de atletas. Colores también que se mueven aquí en la posición general. Alcanzamos a ver al de la EPSA, a Jordi Baquirá, también al corredor Carlos Parra, de la misma escuadra, de la misma divisa. Y Colombia, tierra de atletas con toda su escuadra, con toda su estantería, con todas sus puntas de flecha arriba, llevando al lote líder, llevando precisamente a su corredor Casallas y llevando también a Didier Merchan. Hoy a Wilson Peña. Ahí están todos, no dan ventaja, no dan ventaja, trabajan bien. Aquí los hombres de amarillo y negro, cuando hacemos el trance por el municipio de Líbano, giraremos a la izquierda y nos enrotaremos hacia Murillo, el municipio más alto. En territorio tolimense, nos espera la altura, viene la montaña, las emociones. ¿Sabías que el 70% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el intestino? Enterogermina, probiótico que aporta billones de bacterias buenas en el organismo, restaurando el balance de la flora intestinal, fortaleciendo tu intestino ante procesos gastrointestinales. Con Enterogermina, barriguitas felices, momentos felices. Enterogermina. Nuevo Rindemás de Nor, el único rendidor y sazonador para carne molida. Rindemás combina pan molido, especias naturales y proteína vegetal, que al hidratarlas hacen que tus platos rindan más. Mezcla tu carne molida, una taza de agua y un sobre de Rindemás. Deja reposar y disfruta de más porciones. Cómpralo en tu tienda más cercana desde 2 mil pesos. Lo mantienen a la raya. Hablamos de los muchachos del grupo encabezados por los líderes del Colombia Tierra de Atletas. Dos horas, 19.52, de 55 de competencia. Se mantienen los nueve punteros que han definido hoy en esta parte del municipio de Líbano el premio de montaña. Ahora, Suezca sigue arriba, sigue sumando puntos. Y Robinson Oyola también en el sprint. Este Robinson es el ganador del día. Se adueñó de la meta volantes. Se ratifica como líder de los sprint. Y el corredor Suezca del Orgullo Paisa, sin enemigo, no obtiene rival en este momento para la clasificación de la montaña. Así que esas dos modalidades las podemos ir ya borrando, porque a falta de un premio de montaña, ninguno, pase lo que pase, le va a quitar ese liderato al corredor boyacense que está en el equipo Orgullo Paisa. Poder es liderar. Poder es lograr que otros cumplan sus sueños. Poder es cambiar la forma de pensar. Poder es superar el dolor y seguir adelante. Poder eres tú. Ser mujer, tu mayor poder. Busca Pinafem. ¿Sabías que el 70% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el intestino? Entero Germina, probiótico que aporta billones de bacterias buenas en el organismo, restaurando el balance de la flora intestinal, fortaleciendo tu intestino ante procesos gastrointestinales. Con Entero Germina, barriguitas felices, momentos felices. Entero Germina. Muy bien, aquí cambia la situación de carrera. Ahí está, sí señoras, y adelante. Vamos hacia adelante, dice aquí el líder de los sprints especiales y de las betas volantes. Ahí está la camiseta del corredor Robinson Oyola de Antena 2 Colombia. ¿Sabes qué estaba mostrando Robinson a la cámara? ¡Villa hermosa! Esa es la tierra natal de este muchacho tolimense que vive en el departamento de Antioquia. Bien, vienen ahí por el detalle de Robinson Oyola en este momento con Salas siendo líderes. La última diferencia 41 segundos, 41, nada que preocupar. Mejor dicho, no hay nada claro para la etapa del día de hoy después de haber pasado Líbano y cuando vamos rumbo a Murillo y empezó lo duro. Ahora sí, carrera seria la que tenemos a partir de este momento. Uy, demostrando aquí Robinson Oyola que conoce el terreno, que va muy bien en el ascenso. Aquí está trabajando el corredor del equipo del Tine Medellín, EPM, que dirige el Chivo Velázquez. Abre la boca, pero hay un hombre también que le sigue la rueda. Vamos a ver. Se fue solitario. Había un hombre que quería también ahí tomar una buena diferencia con Robinson Oyola. Era el corredor Salas, sí señor, el corredor Salas, pero perdió la rueda. Decide resguardarse un poquitico para que vengan y lo recojan los otros siete hombres que vienen aquí también en la fuga. A dos horas veintidós de carrera, aquí el lote líder amable, este el evidente del Canal RC en el canal oficial del ciclismo colombiano. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional invita a los ciclistas a utilizar elementos de protección y visualización, como casco, chaleco reflectivo y luces delantera y trasera. Es un honor ser policía. ¿Hambre? Cálmala con los nuevos Paris Nags. Mezcla de frutos secos, maní confitado, arándanos con cobertura sabor a chocolate blanco. ¡Uf! Prueba los deliciosos sabores de maní bari desde mil pesos. Nuevos Paris Nags. Dos horas veintitrés minutos de carrera. Bueno, hay una información importante. Mañana estará cerrada totalmente la vía Mariquita, Armero y Bagué. Mañana llegamos a la musical de América, mi estimado Aicardo, y hay vías alternas, Mariquita, Marizales, Pereira, Armenia y Bagué. El gráfico a Murillo. Veintiún kilómetros. Ya los estamos haciendo. Veintiún kilómetros y a tremenda altura. Hoy la chaqueta era obligada para toda la caravana. No por la lluvia, sino por el frío. Muy cerrada la meta y sí que es cierto el frío. A dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar subirán hoy los muchachos partiendo de los mil quinientos setenta y cinco a los que estaba ubicado el municipio de Líbano. Pendiente máxima del diez por ciento. Estamos a veintiún kilómetros de meta. La noche del canal RCN, estando infarto, inicia con enfermeras a las ocho de la noche, sigue con la nieta elegida a las nueve de la noche y finaliza con el capo a las diez. Esta noche, extraordinaria. Aquí está, estamos trabajando con Robinson Oyola. Aquí está la camiseta, precisamente, que lo distingue a Robinson Oyola, del ganador de los sprints especial. Pero mire usted cómo sube. Bueno. No, no, es que él arrancó como trepador. Sí. Robinson Oyola, número nueve, es polimense, del Team Medellín. Va sobre una bicicleta berria, lo dirige José Julián Velásquez. Y nosotros aquí con esta imagen y la manera como trabaja Robinson Oyola, del Tine, los invitamos a unos mensajes, una pausa y volvemos con el duelo de titanes en el canal RCN. El canal oficial del ciclismo colombiano, cuando agarran, le llegan y se queda Robinson Oyola y se vuelven nuevamente a reagrupar los Lote Líder. Son nueve, ¿no? Exactamente aquí, son nueve, sí señor, se reagrupan y aquí el Lote Líder, ahí están los de Colombia, Tierra de Atletas, haciendo el trabajo para su líder, Wilson Peña. Traen también a Rueda a Didier Merchan, buscamos ya el municipio de Murillo. El municipio de Murillo, transitamos por el norte del departamento del Tolima. Volvemos después de esto, mensaje. Volvemos, don Ricardo Torres comienza ya a seleccionarse la carrera. Vamos a ordenar entonces la situación de carrera por primera vez en la historia. Murillo recibe el duelo de titanes en el clásico RCN. No es España, no es el turco, no es Italia, es acá en Colombia. Qué tremenda toma de esta culebrilla, vea usted, qué buena, qué buena. Vimos todo, vimos punteros, los que se rezagaron y el Lote que sigue persiguiendo con aproximadamente 38 corredores. Sí señor, nos despedimos entonces, nos despedimos del municipio del Líbano, la tierra de Freddy González, ¿no? Ahí estamos acompañando los tres hombres en punta, Diego Soracá, Adrián Bustamante. Diego Soracá del equipo de la EPSA, Andrían Bustamante del EPM Scott y Dubán Bobadilla. Cuidado que ahí va el ganador de la etapa el día de ayer, Dubán Bobadilla. Mire, mire lo que hace Bobadilla, ganador de la etapa de ayer y es el que lleva aquí la trilogía de punta. El corredor de Herrera Sport, haciendo el trabajo, está la cabeza de carrera, luego sigue, ahí para la segunda línea, Adrián Bustamante. Está Diego Soracá, están los de la EPSA, entonces está también aquí el corredor Adrián Bustamante. Tres y hubo cacería, le llegaron a Castaño, perdió la rueda Villalobos, perdió la rueda también a Kevin Cano y fueron absorbidos por el Lota Líder. De uno en uno lo fueron alcanzando, entonces identifiquemoslos con la camisa amarilla, licra roja, Bobadilla, el ganador de la etapa del día de ayer. Con licra amarilla y negra, el corredor de EPSA, este es Diego Soracá. Y con la camiseta negra y blanca del EPM, el corredor Adrián Bustamante. Estos son los tres que abren y no entrega, es que ni siquiera presta un ratico la punta al corredor Bobadilla. No, 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 no. Suave con mi estómago me ayudó a deshacerlos y aliviar el dolor en minutos. Confía en tu estómago, confía en Buscapina. Aquí estamos en terreno de ascenso, vamos a ver, va a perder la rueda Diego Soracá, pierde aquí la distancia, le da fuerte, le da con todo Bobadilla, responde bien el de la EPSA, responde bien el del EPM, que es Adrián Bustamante, se ha quedado desde la EPSA, Diego Soracá, en terreno de ascenso. Bueno, levantó la mano pidiendo vehículo, vamos a ver qué pudo haber ocurrido, pero no era para que se quedara tan fácil, es un muchacho que maneja muy bien el terreno de ascenso, pero por ahora nos quedamos con dos en punta, Bobadilla que no presta la punta y a su rueda Adrián Bustamante. Vamos a ver si hay acuerdo, hay diálogo acá, vamos a ver, aquí ponemos el retrovisor, si llega Diego Soracá, el de la EPSA, creo que fue algún percance mecánico, pero mire usted, cuando se empiezan ya, Ricardo, a intercalar, a meterse en los vehículos ahí, quiere decir que Diego Soracá perdió o está perdiendo un tiempo muy, pero muy considerable, a ver si lo ubicamos por aquí, aquí lo vamos a ubicar en esta toma aérea, aquí va trabajando precisamente Bobadilla, está perdiendo, está perdiendo mucho terreno el de la EPSA. Y tampoco veo el vehículo, tampoco veo el vehículo, entonces rezagado, levantó la mano, no sabemos para qué, desperfecto mecánico no tuvo, eso sí, está claro, él levantó la mano cuando se estaba rezagando y solo dependemos de estos dos y este muchacho sigue en punta, colaboración difícil en la montaña, mi estimado Hattes. Diabetes, hoy puedes tomar el control, Glucerna no solo te ayuda a controlar tus niveles de glucosa en sangre, sino que te aporta nutrientes claves ahora que más lo necesitas, porque controlando tu diabetes y alimentándote adecuadamente refuerzas tu inmunidad, búscanos en internet o llámanos y te daremos asesoría nutricional profesional. ¿Hambre? Prueba maní pollo bari, me encanta, por solo mil pesos, nuevo maní pollo bari, mereces darte gusto. Bueno, mañana nos espera la Musical de América, aquí algunos baches en el camino, apenas normal cuando se presentan, cuando entramos en esta asa de tierra, uy, mire, pegó el riendazo acá, se va bobadilla, se va con todo, responde aquí, el corredor Adrián Bustamante se levanta sobre la máquina, aquí vamos a ver, no cree nadie, bobadilla, se va por todo el centro de la vía, responde también, Adrián Bustamante se levanta sobre la máquina, este muchachito de Soacha, el bogotano, el cundinamarqués, está trabajando bien, luce sólido, ganador de la etapa del día de ayer y quiere repetir hoy al burillo. Y lo puede lograr, sí señor, ni más faltaba, tiene con qué, tiene pierna, sube bien, maneja muy perfectamente este asunto, este negocio a favor de él, otra vez como ayer, está en la general a 3 minutos 11, no pone en peligro el liderato, mientras que Bustamante está a 11.05, menos esta actualidad de la carrera, con bobadilla, y con Bustamante le cae bien a los líderes, le cae bien al top 10 que se mantiene en el paquete, le viene bien a Peña, sí que es cierto a Duarte, sí que es cierto a Sevilla, a Aldemar Reyes, a Darwin, a Tapuma, así que por ahora todo se está dando para que la general no se mueva, permanezca intacta y para que este muchacho, como van las cosas, se lleve su segunda etapa y consecutiva, uy, qué sueño para ese pelado. A tardear hoy con las producciones de RCN, a partir de las 2, empezamos con el nombre del amor a las 2 y 30, seguimos con Doctor Milagro, 3 y 30 de la tarde, continuamos con el lanzamiento de Rubí después de Doctor Milagro, y terminamos la tarde con el último matrimonio, feliz a las 6, las buenas tardes, se disfrutan en RCN, nos despedimos entonces del Líbano, buscamos a Murillo, Líbano, la tierra extraordinaria, maravillosa de Freddy González, ciclista, destacado, escalador, quien fue además ganador de la clasificación de la montaña del Giro de Italia en el 2001 y 2003 en la tierra de Freddy González, buscamos a Murillo, buscamos a Murillo, Aicardo. Y además campeón en la CAUI, no, no le robe, no le robe ese resultado y ese triunfo tan espectacular, además el único tolimense que se ha dado el lujo. Bueno, acá seguimos con Dubán Bobadilla, quiere etapa, la segunda, la consecutiva, no peligra en la clasificación general, así que no habrá cambio en el top 10. Estamos viendo Clásico RCN Andino. Muchas colombianas han tenido el pelo dañado, les preguntamos por qué. Desde que soy mamá, no tengo tiempo para cuidarme el pelo, mira las puntas. Con su exclusivo concentrado reconstructor, el superacondicionador Top 1 Minuto nutre y repara el pelo dañado. Lo veo más sano y las puntas perfectas. Para un pelo nutrido, reparado y hermoso, prueba el superacondicionador Top 1 Minuto, también es a Jet. Presto 40 años presenta, verdades a los 40. No hay que pagarles la gana, por eso nuestras prestísimas cuestan solo 18 mil 900 pesos en combo. Duda de todo, menos de Presto. Presto es de verdad. Tener todo el deporte, fútbol, básquet, tenis y más, es como ganar un clásico en el último minuto. Por eso la mejor jugada es tener DirecTV, donde lo encuentras todo en un solo lugar. Compra hoy y recibe hasta dos meses gratis para que vivas lo que más te apasiona. Llama ya, numeral 332 o visita directv.com.co ¿Cómo andas con Juan? Ahora llego a casa y vamos a hablar. Te juro que yo no sé qué más hacer. Dale, define. Estoy gritando mucho. Un novio en casa no va bien con una comida de amigas. ¿Un H2O? Sí, perfecta para las comidas. ¡Aromax! Amor, te encargo a los niños. Ok. ¡Miren el piso! Estamos en problemas y viene mamá. Entre todos limpiamos el piso. Yo sé cómo lo hace mamá. Tú limpias. Tú desinfectas papá. Yo aromatizo. Lo que necesitamos es el nuevo Aromax líquido. Tres acciones. Nuevo Aromax líquido. Tres acciones. Uno. Aroma delicioso que dura hasta 24 horas. Dos. Poder desinfectante. Aromax elimina el nuevo coronavirus. Tres. Ha sido maravilloso hoy en este recorrido extraordinario. Nos quedamos con un hombre en punta. Se llama Cristian Rico. Nació en Paipa, en territorio Boyacén. Se le da con todo. Corredor del equipo Strongman de la capital de la república. Me imagino a su patrocinador, señor Basilio, ¿cómo estará en este momento? Con semejante accionar de su pupilo. Lo dirige Yair Bernal. Yair Bernal, hombre importante en el ciclismo colombiano. Hijo de uno que fue también súper importante por allá en la década del 50. Serafín Bernal, corredor que llegó inclusive a ser uno de los líderes en esas competencias cuando apenas esto estaba arrancando en nuestro país desde después del año 1951. Un serapín hoy animoso, seguramente haciendo fuerza para que a su hijo técnico le vaya muy bien con este rico que va hacia el sitio de meta. ¿Sabías que el 70% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el intestino? Enterogermina, probiótico que aporta billones de bacterias buenas en el organismo. Restaurando el balance de la flora intestinal, fortaleciendo tu intestino ante procesos gastrointestinales. Con Enterogermina, barriguitas felices, momentos felices. Enterogermina. Verlo ahí afuera con Felipe me dolió, por eso le tengo una propuesta. Váyase para el paupés. Yo me quedo aquí con Sarita, yo la cuido y me quedo con sus papás. Enferminas, hoy, 8 de la noche, Canal RCN. Bueno, aquí está el decorado entonces de la carrera con Cristian Rico, el muchacho del Strotman Relojes G4, el pupilo de Basilio Aristizábal en el barrio 7 de Agosto en Bicicletas Strotman. Ahí le está dando con todo, salió como una bala, como una flecha, Cristian Rico. Muchacho que no tiene mucho currículum ciclístico, ¿no? Es de los nuevos, es boyacense, partimos de esa garantía. Si es boyacense, pertenece a la meca del ciclismo colombiano, entonces de todo podemos esperar. Frente a una etapa tan dura como la del día de hoy, pedalea muy bien el muchacho, sentado. Coge la parte superior del manubrio, manejando muy buena multiplicación en avanzadilla, a pesar de la dureza que tiene esta última parte del ascenso hacia la localidad de Murillo. Rico se para sobre sus pedales, no cree en nadie. Y Bobadilla, sin poderle descontar, está más peligrando a que lo alcance el lote, a que pueda regresar a la punta. Ahora, esa es la noticia también, ¿qué pasa en el lote con el líder? ¿Qué pasa con los de Colombia Tierra de Atletas? ¿Qué pasa con los del Team Medellín? ¿Qué pasa con Fabio Duarte? Bueno... Una etapa para el grupo, una etapa no solamente para líderes, sino para los que quieren ser líderes y quieren ganar la carrera. Hoy ninguno se ha lastimado en la clasificación general individual. Y ya en la última parte difícil que esto suceda. Muchos vienen a rueda, vienen descansados, ya se han alimentado, ya han tomado el suficiente líquido, así que tienen todos los restos posibles para afrontar la última parte de esta fracción. Bueno, este equipo del Strootman, equipo bogotano, es una importadora de bicicletas 100% europea, ya tiene 31 años en el mercado y desde siempre ha estado apoyando el ciclismo colombiano. Nos alegra muchísimo que en cabeza de Basilio Aristizábal, el gerente general de las diferentes marcas de Relojet G4, pues pongan en escena lo que estamos apreciando, ¿no? Que pongan a un corredor como rico a figurar dentro de la carrera, dentro de la carrera, no cualquier carrera, estamos hablando de la carrera más importante del continente, como lo es el clásico recéptico en el duelo de titanes, don Ricardo. Voy a casar con alguien que sí valga la pena. Primero termina tus estudios, trabaja. No te preocupes, no te preocupes, no te lo hiciste. No hayas de la mano nada más por interés. ¡Digas lo que digas, el dinero es importante! Rubí, lanzamiento hoy, después de Doctor Milagro, Canal RCN. Las noches del Canal RCN están de infarto. Inicia con enfermeras a las 8 de la noche, sigue con la nieta elegida, llegará a las 9 de la noche, y finaliza con el capo a las 10 de la noche, Canal RCN. ¿Quiénes son los componentes del equipo del Strotman? Rubén Darío Acosta, corredor bogotano, escalador también. Está una de las últimas novedades, Rafael Pineda no pudo estar este año en el clásico RCN, ganador de la Vuelta al Porvenir hace 3 años. Cuenta también con nombres como Andrés Mancipe, el corredor de venta quemada, un sub-23. Hace su primer clásico, mire usted. Y eso es una de las novedades que precisamente presentan los equipos, dando posibilidades, dando también la oportunidad de sueños cumplidos a estos chicos muy juveniles. Este año, este equipo del Strotman tuvo la oportunidad de estar con 6 corredores juveniles en Italia, adquiriendo conocimiento, haciéndolos en preparación, enfoqueos, pues para traer esa experiencia y poderla aplicar exactamente aquí en territorio colombiano. Es dirigido por Jair Bernal, director deportivo categoría 3 de la Unión Ciclística Internacional. Es el técnico del equipo del Strotman que dirige este muchacho, a Cristian Rico. Ahí estaba Cristian Enrico haciéndole el kit al Transmóvil número 1, recortando la curva. Y aquí aparece, ahí aparece el vehículo acompañante, toma algo de líquido y aprovecha y se refresca también su maridad. Porque buscamos el municipio de Murillo, Don Aicardo Torres Gaviria, el comentarista de Antioquia. Y recordemos en esta última parte cómo se mantiene la general individual que no se lastima. Wilson Peña líder, Fabio Duarte a 11 segundos, Oscar Sevilla a 33 segundos. Aldemar Reyes a 55, Atapuma a 1,34, Freddy Montaña a 1,59, Juan Pablo Suárez a 2,14, Robinson Chalapud a 2,46, Cristian Cubides a 2,52 y Dubán Bobadilla haciendo un pequeño descuento, pequeño descuento. Podría inclusive ganar una casilla en el día de hoy. Vamos a ver cómo se comporta en la última parte final frente a la persecución que mantiene el grupo por cuenta de los corredores de Colombia Tierra de Atletas GW. Miren esto, una tienda virtual, yo tampoco me lo esperaba. Ahora, además de informarme y de entretenerme, también puedo hacer mis compras. Antójate ingresando a www.marketrcn.com y antójate como yo. Ay, esto está divino también. Intra ya a marketrcn.com. Uno de los equipos, mi estimado Aicardo, que trabaja fuerte también en este tema de formación de nuevos talentos es el equipo de Indeportes Boyacá Avanza. Fernando López es su director general de ese gran programa de raza de campeones que es apoyado y mediante, por supuesto, acuerdo, hay ya un rubro destinado cada año para impulsar esos nuevos talentos. De este equipo de Indeportes Boyacá han salido talentos como Miguel Flores, hoy en el Arkea, Juan Diego Alba, usted lo recuerda también, en el equipo del Tartín, Santiago Umba del Androni, bueno, ahí está. Se mantiene puntero Cristian Rico, es del equipo de Strotman, los líderes son de Colombia, tierra de atletas, tiene una buena diferencia, ya arriba de los 38 segundos, estoy completamente seguro, no lo van a alcanzar. Al menos mientras se mantenga el ritmo de Luis Aceli con su paquete, controlando a los rivales, nada que ver, esto va a favorecer al corredor Rico. Bueno, ojalá esté el panorama, el Murillo, el firmamento despejado para poder apreciar el nevado del Ruiz, ese será una, eso será también, mi apreciado Aicardo, otra de las escenas imperdibles en esta recta final. El nevado del Tolima, es la parte trasera del Ruiz. Una parte extraordinaria para vivir allí, para sentir, buscamos la tierra de Alirio Chizabas también, Alirio Chizabas, quien nació en el municipio de Murillo. Y va como técnico ahí del equipo del Huila. Sí señor, nacido en Murillo, en la vereda Quebrada Negra, exactamente, ganador de dos etapas de la Vuelta a Colombia y de la etapa de la Vuelta, ahí está. Ahora, usted lo pidió, aprécienlo por favor. Usted lo pidió, ahí le dieron gusto. Extraordinario, esto es lo que se vive, para esto está el duelo de titanes, el clásico RCN, el nevado del Ruiz en todo su esplendor, para recibir hoy muy seguramente el ganador de la etapa que se llama Cristian Rico. Y estamos rodando, buscamos al municipio de Murillo, exactamente en territorio, en el norte del departamento del Tolima. Estos últimos 10, estos últimos 10 kilómetros son presentados por GW Bicicletas, la marca de los campeones, de los campeones, último 10, último 10 kilómetros. Con GW Bicicletas, la marca de los campeones. Aquí estamos rodando, buscamos Murillo en el norte, mañana nos recibe la musical de América. Mañana nos recibe la bella ciudad de Ibagué, mañana estará la gerente de RCN allí, la doctora Claudia Aristizábal, muy pendiente de la llegada de la sexta etapa del clásico RCN, el duelo de titanes, que Ibagué además se prepara para el mundial de patinaje, el mundial de patinaje que estará del 5 al 13 de noviembre. En 10 días ya estaremos de campeonato mundial de patinaje, nuevamente en territorio colombiano, y por primera vez en el departamento del Tolima. Cristian Rico, esta es la persecución que se hace sobre el corredor líder de la competencia. Vivier, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, la diferencia, saltan hombres del grupo, quieren sorprender aquí, vamos a ver si le alcanzan las diferencias a Cristian Rico, la ventaja que lleva, la diferencia para poder llegar allí sobre la línea de meta. Parece un corredor de JB, el que ha partido del paquete, el hombre que hace el segundo lugar, lo han permitido en el grupo, lo han permitido, repetimos, mientras mantengan controlados a los rivales, esto sigue favoreciendo a Rico. Yo amo a Alejandro, ¿lo amas a él o a su dinero? Si quiere tener a su lado una mujer joven, hermosa y segura como yo, tiene que pagar. Yo no fingí ser lo que no soy, yo jamás andaría con un muerto de hambre como tú. Rubí, lanzamiento, hoy, después de Doctor Milagro, canal RCN. Bueno, vamos a ver, aquí este corredor que se desprende, que se desprende del lote, quiere tomar aquí la del, ya pone, ya pone el retrovisor, el retrovisor mirando a ver sobre el hombro de la mano izquierda, aquí en este tramo carreteable, ahí está la producción extraordinaria, llevando precisamente a este, uno de los corredores que quiere venir a hacer cacería sobre Cristian Rico, que es el que va comandando la punta de la carrera, el que va llevando la cabeza de carrera, numeral nuestro ciclismo, numeral nuestro ciclismo, vamos a ver si alcanzamos a leer a quienes están conectados con nosotros, a quienes nos siguen a través de nuestra etiqueta, Alfonso Salazar, conectado desde Barranquilla, la Puerta de Oro, la casa de nuestra selección Colombia, Jaime Arbeláez también, numeral nuestro ciclismo, desde el Valle Tupar, hombre, un abrazo para toda la gente en la costa pacífica y en la costa atlántica, no somos orgullosos de tener las dos costas, Gustavo Agudelo también, desde Jardín, Antioquia, ahí está, haciendo fuerza por Danielito Jarabillo, Cristian Cubides partiendo otra vez, Cundinamarca, al ataque, Cristian Cubides, el 151, segundo en este momento en la etapa, bueno, ahí está Cristian Cubides, vamos a ver, quiere llegar a la rueda de Cristian Rico, el corredor del Strootman Reloje Tupor, hay una alianza del Strootman para el próximo año con la gobernación del departamento de Cundinamarca, viene un proyecto gigante con todo ese tema del ciclismo, nos cuenta Basilio Aristizábal, que hay una alianza muy estratégica para seguir sacando, para seguir proyectando, jóvenes como este con Cristian Rico, que muy seguramente, el corredor boyacense de Paipa, el que viene por la etapa, situación de carrera, Cristian Rico de Paipa, y luego Cristian Cubides, ¿no? Cristian Cubides, que es el corredor que estamos acompañando aquí con la producción, y lo va a conectar, lo va a conectar, le van a llegar, se formará la dupla, se formará aquí, se conformará una dupla, buscando ya el municipio de Murillo, Ricardo. Bueno, señor, van a quedar dos en punta, van a quedar dos en punta, 3.0034 de carrera en este momento, tenemos una referencia de 3 horas 19 minutos, en el mismo trazado entre Onda, entre Onda y la localidad de Murillo, va a llegar Cristian Cubides, el 151, es de Cundinamarca, van a ser dos, entonces, Rico, Cubides, Cubides, Rico, James. Sí, señor, aquí nos vamos a quedar, dos boyacenses, este corre por Cundinamarca, pero es boyacense, ese escalador, viene de correr la Vuelta a Guatemala, fue sexto en la General de la Vuelta al Departamento de Boyacá, tercero en la montaña, y mejor boyacense, en la reciente edición de la Vuelta al Departamento de Boyacá, está trabajando aquí, nos quedamos con el del Strotman, el de Paipa, aquí está rodando muy bien, toma todo el centro de la vía, mire, se hizo el reparcheo de la vía, y está en perfectas condiciones, a propósito, para todas las concesiones viales, los agradecimientos, el nombre del duelo de titanes del Clásico RCN, que sirve como escenario, estas vías, magnífico, extraordinario el recorrido, el panorama, y en perfectas condiciones, para disfrutar de la edición especial del Clásico RCN, viene, desde atrás, aparece Cristian Cubides, pasa el boyacense, hay reacción por intermedio de Cristian Rico, se levanta el de Paipa, sobre la máquina, el del Strotman, que persigue Cristian Cubides, que pasa de largo, nosotros nos invitamos a los mensajes, y volvemos. ...de Strotman, Cundinamarca, región, que progresa, así se llama el equipo, así se llama el equipo, en este Clásico RCN Cerveza Andina, se le está yendo Cubides, tenía mejores restos, partido del paquete, y le está haciendo diferencia de una, dos, tres bicicletas, al Corredor Rico. Sí señor, comienza aquí a marcarse ya, una buena, una buena diferencia, comienza a sacar unas cuatro, cinco máquinas, el Corredor Boyacense, que corre por el equipo del Herrera Sport, que dirige Aldemar Herrera, y buscando el municipio de Murillo, buscando la cima, aquí sobre el Nevado del Ruiz, el territorio, en territorio tolimense, le va a llegar el Strotman, vamos a ver, vamos a ver, va a llegar el Corredor del Strotman, Cristian Rico, el de Paipa, estamos enfrentando ya el ascenso, aquí en terreno montañoso, donde el sol brinda saludos gloriosos a toda la caravana, al duelo de titanes del Clásico RCN Cerveza Andina, 60 años. Con 30 segundos de diferencia, pueden pensar en la etapa de los dos, y hay que hablar de Cristian Cubides, tiene mejor experiencia que el chico Rico, por muchas razones, por edad, por recorrido nacional, él ha pasado por equipos importantes de nuestro país, y por la experiencia internacional que ha tenido en la temporada 2021. Qué panorama tan espectacular el que nos han venido mostrando, desde que dejamos armero, prácticamente, un recorrido que nada tiene que envidiarle a las carreteras europeas, en Italia, que en Vuelta a España, que en Tour de Francia, que en Dauphiné, nada que ver. Bueno, después de terminada la etapa, todas las reacciones aquí, en Noticias RCN, para que usted no se desconecte, numeral nuestro ciclismo, numeral nuestro ciclismo, hoy será su día Rico, hoy será su día Cubide, bueno, lo sabremos en instante, muchachos, es el momento de ir a lugares extraordinarios, las montañas lo están esperando, así que vamos Rico, vamos con Cubide, los hombres que se quieren coronar aquí, como ganadores de la etapa, en Murillo, en territorio, en territorio tolimense, la invitación muy especial, esta tarde a tardear, con las producciones de RCN, y a partir de hoy, empezamos con el nombre del amor, a las 2 y 30, no se les olvide, la cita con el nombre del amor, seguimos con Doctor Milagro, a las 3 y 30, continuamos con el lanzamiento de Rubí, después de Doctor Milagro, y terminamos la tarde, con el último matrimonio feliz, a las 6 de la tarde, las buenas tardes, que se viven y se disfrutan, en el canal RCN, aquí estamos acompañando entonces, punta de carrera, marcha primero Cristian Cubides, el de la Herrera es por el Boyacense, se va, marcha solitario, uy, pero que trabajo el de Herrera es por, ayer, ayer con el corredor, ganador de etapa, Boadilla, y hoy, aquí quieren repetir con Cubides, que bueno el trabajo, que hace el de Mar Herrera, el de, el equipo de la Herrera es por ropa deportiva, allá en la capital de la república, don Aicardo, bueno, con Cubides, que ya toma diferencia, ya tiene paso seguro, ya no tiene de qué preocuparse, al menos logró soltar de verdad, verdad, al chico rico, del equipo Strokeman, Cundinamarca, región, que progresa, así que con mucha tranquilidad, buscando el sitio de Meta, pedalea bien, pedalea bien, importante, para estos muchachos, frente a estas intenciones, y estos logros, haberse alimentado bien, en el transcurrir de la etapa, sobre todo en ese curso, de onda a Armero, y de Armero a Líbano, para tener con qué partir, y así lo está ratificando, el pelado Cristian Cubides, en este momento, cabeza de carrera, aumentando diferencias, sobre rico, y sobre el paquete. Bueno, a todos los colombianos, en el exterior, están felices, que les muestren, a la Colombia, hasta la Colombia, que todos amamos, la Colombia, que todos queremos, a la que debemos respetar, comenzando, por cuidando el medio ambiente, para todos nuestros colombianos, Luis Fernando, Luis Fernando, Luis Fernández de Soto, ¿no? Luis Fernández de Soto. ¿Tiene apellido de escritor? ¿Tiene apellido de escritor? Sí, desde California, mire usted, en los Estados Unidos, qué bueno que nos acompañen, Alexander Rodríguez, Alexander Rodríguez está aquí nomasito, a Lérida, ¿no? Ahí ya, en terreno llano, en Lérida. Oscar Ríos, desde Garagoa, en territorio, eso es Santander, ¿no? Garagoa, sí. Boyacá, Boyacá. Ah, Boyacá. Está en los límites. Boyacá, sí, ahí en la zona limítrofe, entre Boyacá y Santander. Bueno, para todos los colombianos, quienes están en el exterior, y que disfrutan con este bonito espectáculo, aquí estamos acompañando, la rueda de Cristian Cubides, el de Herrera Sport, este muchacho tomó la de Villadiego, está lúcido, y tiene además una muy buena rotación, sube forzadito, pero mientras que sube forzadito, el avanzar en cada pedalazo, pues le dará mucho más cercanía sobre la línea de meta. Insistimos, no se lastima, no se trastorna la clasificación general, todavía en poder de Wilson Peña, Colombia, tierra de atleta GW, Fabio Duarte a 11 segundos, Oscar Sevilla a 33, Aldemar Reyes a 55, y Darwin Atapoma a 1'34, hablando del top 5. Insistimos, otra etapa, para los intereses de Oscar Sevilla, frente a la cronómetro, del último día, así que, tercera valla, que pasa sin tumbarla, el corredor Oscar Sevilla, pasó la valla de Jerico, sin problemas, pasa la valla de Letras, sin problema, y ahora está superando esta otra, tercera valla, hacia Murillo, y ahí está, el hombre que es más que todos, en la prueba cronómetro, que nos espera el domingo, en Buenaventura. Sin problemas para Sevilla, el problema, la van a tener sus rivales, el próximo domingo, en la crono individual, en Buenaventura, buscamos Murillo, culturalmente, es una amalgama, de culturas colonizadoras, primero por los paisas, los primeros pobladores, luego los boyacenses, que llegaron, con el cultivo de la papa, y la siembra, por supuesto, de toda la cultura tolimense, es precisamente, la amalgama de culturas, que vamos a encontrar, aquí ya sobre el municipio de Murillo. Bueno, hay corredores, que seguramente, van a estar interesados, en partir, allí en el sitio, del paquete, así que, vamos a ver, que va a ocurrir, también con ellos, muchos intereses, no solamente, de los que, son líderes, sino de los que, quieren pelear, que quieren pelear, que quieren pelear, por el título, seguramente, el EPM Scott, queriendo partir, y protagonizar, esta última parte. Estamos completando, ya tres horas, nueve minutos de carrera, amables televidentes, numeral, nuestro ciclismo, numeral, nuestro ciclismo, a través del canal RCN, que es el canal, oficial del ciclismo colombiano, entramos, en los últimos, los últimos, cinco kilómetros, para la línea de meta, disfruta, junto a Scott, los mejores, momentos, más emocionantes, en estos últimos, cinco kilómetros, viene la emoción, viene la emoción, junto a Scott, para vivir la escalada, que arduo. Nos quedan, unos, que, unos ocho, entre ocho y diez minutos, de competencia todavía, para llegar al sitio de meta, para llegar al sitio de meta, con este kilometraje, que usted ha recordado, a falta de cinco, se mantiene cubides, se mantiene cubides, y repito, seguramente, se están presentando, escaramuzas, movimientos en el paquete. Aquí estamos saludando, don Héctor Sandoval, nos escribe también, don Héctor Sandoval, dice, aquí estamos pegaditos, todos con la señal del canal, RCN, ¿cómo está la clasificación general? Wilson Peña, el de Colombia, tierra de atletas, está el líder, de la sub-23, aquí trabajando en el lote, de Colombia, tierra de atletas, se llama, Didier Marchand, el del Líbano. es el sub-23, el sub-23, que no tiene ningún problema, tiene más de cinco minutos, más de diez minutos, perdón, sobre el segundo sub-23, este es un hombre, cuasi campeón, de mantenerse así, en ese nivel, Cubides, usted acompaña a Cubides, últimos cuatro kilómetros, últimos cuatro kilómetros, uy, mire usted, se cerró, como dirían los, nuestros, nuestros abuelos, nuestros padres, él se cerró, totalmente aquí, la imagen, la línea de meta, estamos esperando, entonces, ya, aquí nos ubicamos, sobre la línea de sentencia, del municipio, de Murillo, en territorio tolimense, la laguna del escondite, uno de los sitios, extraordinarios, que tiene Murillo, los termales, como la cabaña, igualmente, la campanita, y el sector de la yuca, además, los hermosos paisajes, del páramo, los espectaculares, vistas, del parque nacional, natural, los nevados, que se observa, cuando el cielo está, totalmente despejado, podemos apreciar, todas estas bondades, extraordinarias, que nos ofrece, el municipio de Murillo, municipio también, con mucha cultura, con mucha gastronomía, aquí estamos pasando, con zona, entre esta zona boscosa, con Adrián Cubides, del equipo, de Herrera Sport, el equipo, bogotano, dijo Aldemar Herrera, yo cojo a esos chicos, que terminan los procesos, juveniles, y que se quedan ahí, hasta ahí los acompañan, y entonces, quedan, como supuesto, con las ilusiones sembradas, los cogemos, los reagrupamos, y empezamos el trabajo, a llevarlos a la sub-23, y luego a la élite, y aquí están dando los resultados, Aicardo. Estos últimos kilómetros, para que haya, para que haya ataques, en el paquete, los estamos esperando, además, tienen que aprovechar, estos últimos recursos, que quedan, en el trayecto, del día de hoy, por el lado de Wilson Peña, seguramente respondiendo, Fabio Duarte, respondiendo al de Mar Reyes, y sí que es cierto, Oscar Sevilla, así que esperando, esos ataques, en el paquete, no creo que se queden, así que te cito, a un ritmo, tras cubides, bueno, me dice, me dice por aquí, Marquito Rincón, que este muchacho, es del municipio, de San Eduardo Boyacá, mire usted, y que le favorece la altura, pues muy bien, salió como una mala, como una flecha, y está demostrando, que tiene con que ganar, la etapa del Murillo, por primera vez, el duelo de titanes, por primera vez, en la historia, el clásico RCN, está llegando, al municipio, de Murillo, etapa que partió, de la ciudad de Onda, la ciudad de los puentes, ahí está, se funde acá, precisamente, el clima, con la humanidad, con el rostro, con la silueta, de Cristian Cubides, el corredor de San Eduardo, en territorio boyacense, cambiarías el amor, por el dinero, Rubí, si, conoce, a la mujer, que haría cualquier cosa, por conseguirlo, todo lo que se propone, Rubí, no te pierdas, el lanzamiento de Rubí, hoy, después de Doctor Milagro, Ricardo, creo que hay salanda, en el grupo, ahí salanda, en el grupo, de acuerdo a lo que estamos viendo, hay corredores, que se están moviendo, tras el líder, transitorio, de la etapa, que no tiene nada seguro, todavía, le van a llegar, le van a llegar, a Cristian Cubides, le van a llegar, ya cazaron a Cristian Rico, ya lo recogieron, ya fue absorbido, por el lote líder, o sea, que vamos a llegar una, vamos a tener una, una llegada, muy seguramente, con una decena, de corredores, no, don Aycardo, aquí aparecen ya, los vehículos motorizados, aparece aquí, toda la parte organizacional, del clásico RCN, en la vuelta, de un en uno, llegaron, nada raro, que acá suceda lo mismo, como botón, sí señor, de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, como botones en camisa, extraordinario, ahí está tu nevado, maravilloso, el nevado, la estatua, del libertador, y aquí, a ver, ahora, es una dupla, la que se forma aquí, la dupla, le llegó compañía, a Cristian Cubides, vamos a ver, se me parece a Jason Reyes, el corredor del EPM Scott, se me parece a Jason, el hermano de Aldemar Reyes, como trabajan aquí, esta dupla, vamos a ver, si hay acuerdos, a ver, a ver, que sucede, aquí está la bandera, de Colombia, la bandera de Murillo, blanco, verde y amarillo, ahí aparecen los colores, se mueven los colores, y agita, aquí ya, para lo que será, la llegada, en este último tramo, mire usted, los reductores de velocidad, que se empiezan, que se empiezan ya, aquí, a ver, sobre este sector, el corredor que llega, es el del EPM Scott, sí señor, aparece Jason Reyes, el del Raminiquí, el hermano de Aldemar, ¿no? Y se está yendo, se está yendo, se está yendo, sí señor, se va, pasa de largo, pasa de largo, Jason Reyes, el del equipo del EPM, que dirige, Gabriel Jaime Mesa, se le brindó, en Jericó, la tierra del técnico del EPM, un sentido homenaje, a toda su carrera, como técnico, y aquí está, haciendo, haciendo protagonismo, Jason Sebastián Reyes, el de Raminiquí, un boyacense, que dirige, Gabriel, Mesa, y que recorre, defiende los colores del equipo del EPM Scott, mi estimado Aicardo, vamos a ver, se quedó Cristian Covira, se quedó el boyacense, este muchacho, corrió en Europa, exactamente en territorio español, las temporadas, estuvo haciendo unas pasantías, que llaman, duró tres meses, luego se regresó a Colombia, anduvo por el equipo GW Shimano, y ahora está, en el equipo del EPM Scott, al lado de su hermano, Aldemar Reyes, cuando Aldemar pasó del postobón al EPM, se llevó a su hermano, y más faltaba, hay que estar con la familia, en todos estos intereses, así que Jason Reyes, por la etapa, y otra para la familia Reyes, de Bogotá, de Boyacá, perdón, como se está presentando en el momento, muy bien, aquí estamos, buscando las emblemáticas, montaña del departamento del Tolima, aquí en el municipio de Mourinho, de Mourillo, montañas que son el principio, y el fin de todos los paisajes naturales, de esta geografía colombiana, a ver, hay reacción, llegó Covira, llegó Covira, pero sigue Jason Reyes, aquí, el equipo de Aldemar Herrera, responde el equipo del EPM, con Jason Reyes, del equipo del EPM Scott, son dos, y aquí está la etapa, creo Ricardo, sí, 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 esa fuerza, y ese motorcito, le sirve a Covira, la llegada de Jason Reyes, que mantenga la ruedita, que colabore, vamos a ver, cómo está esto con el grupo, se estaban presentando ataques allí, pero nada que ver, que intranquilice, la clasificación general individual, entonces, dos punteros, Covira, y Reyes, Jason, las noches del canal RCN, están de infarto, inicia con enfermeras, a las ocho de la noche, sigue con la nieta elegida, a las nueve de la noche, y finaliza con el capo, a las diez de la noche, canal RCN, se va a levantar la fiesta, aquí el Murillo, epicentro del duelo de titanes, de la quinta etapa, aquí se vivió, la llegada, de la etapa, en la vuelta, al departamento del Tolima, que la ganó un chico de Supergíos, y segundo, llegó Dardo y Natapuma, pero aquí, definitivamente, todas las carreras, y todas las etapas, son totalmente diferentes, ¿no? Cualquiera diría, bueno, pues Jason ganó, segundo Natapuma, lo vamos a tener en la disputa de la etapa, pero no, mire usted, aquí está Jason Reyes, aquí están Cristian Cubibes, el de Aldemar Herrera, y el del equipo del EPM, Scott, haciendo el trabajo, solitarios ellos, los dos ahí, a ver, la duplita de punta, don Aicardo, cuando tomamos aquí la curva, sobre la derecha, los vehículos acompañantes, ojo, porque van a recibir compañía, a unos 15 segundos, 20 segundos de diferencia, hay otro corredor, que quiera llegar, Jason Reyes, está 5'24", en la clasificación general individual, si hay un tercero allí, que quiere llegar, y por su pedaleo, se me parece Darwin, Atapuma, el nariñense del Colombia, tierra de atletas, vamos a ver, que no lo acerquen, pero por su pedaleo, es el nariñense, el que quiere llegar a la punta, uy, ese sí le daña la fiesta, recuerde usted, que el año pasado, fue el hombre que cerró, etapa en la capital de la república, con la vuelta a Colombia, el año pasado, no, este año, allí, arriba del alto del vino, bueno, vamos a ver, terreno de ascenso, estamos en el epílogo, hay tiempo, para nuestros televidentes, a través de nuestra etiqueta, numeral nuestro ciclismo, desde donde nos siguen, desde donde nos ven, desde donde nos acompañan, a través de la señal, del canal RCN, nuestra etiqueta, numeral nuestro ciclismo, ahí está, Cristian Cubides, lleva la rueda de Jason Reyes, el del EPM, vamos a ver, se resguarda, Jason Reyes, hizo todo el trabajo, para conectar, a Cristian Cubides, llegó, llegó, y ahora toma la rueda, del corredor, de San Eduardo, en territorio boyacense, hay dos boyacenses, uno de San Eduardo, se llama Cristian Cubides, otro de Ramiriquí, otro boyacense, se llama Jason Reyes, el de Blanco, el que viene cerrando aquí, entonces, ah, era Darwin Atapuma, vea usted, dimos en el clavo, a 15 segundos Darwin es tercero, y a 30 segundos el líder, bueno, la etapa está con estos, la etapa está con estos, ya esos 30 segundos, pesan, para los intereses, de los que están atrás, queriendo la etapa, entonces pensemos en estos dos, y en Atapuma, que viene con mucha fuerza, y ese tiene toda la experiencia, que usted quiera, experiencia en Europa, experiencia en Colombia, y ya sabe lo que es ganar, en Clásico RCN, en Vuelta a Colombia, y en un montón de carreras, bueno, Darwin Atapuma, viene empujando desde atrás, vamos a ver, en cualquier momento, va a llegar aquí, uy, se va, se va, se va Jason, parte, el corredor del EPM, se viene por la etapa Jason Reyes, pierde la rueda, se quedó cubido, pero desde atrás viene, un nariyense, que sabe como son las libias, aquí del ascenso, el nariyense, se llama Darwin Atapuma, no hay de otra, no había de otra, no podrían, no podían dejar llegar, a Darwin Atapuma, así que Jason toma la decisión, y me voy de acá, me voy de acá, me voy por la etapa, yo no quiero saber nada, de Darwin Atapuma, no quiero un sprint con él, porque la llevo perdiendo, así que quiere llegar solito, a la meta, y lo está consiguiendo, el corredor boyacense del EPM Scott, sí señor, se va a venir por la etapa, aquí el corredor Reyes, el hermano de Aldemar, el de Ramediquí, tiene 24 años, no, pasemos, pasemos, tengamos en cuenta, esta, esta, esta diferencia, Atapuma pierde minuto, 34 con el líder, no, ojo, podemos cronometrar, ahora que llegue Atapuma, si se mantiene tercero, listo, premio de montaña, premio de montaña, premio de montaña, pasa por el premio de montaña, Jason Reyes, entra en el último, entra en el último kilómetro, en este último kilómetro, conoceremos el ganador, vive la pasión del ciclismo, con bicicleta GW, hechas para ganadores, bicicleta GW, hechas para ganadores, entra en el último kilómetro, aquí entre aplausos del público, entra ya en la zona del envallado, el corredor, Jason Reyes, del equipo del EPM, el corredor de 24 años, nacido en Ramediquí, campeón de la clásica de Atapuma, 2019, y corrió en el 2017, la vuelta a Costa Rica, fue octavo en la general, Aicardo, acá la repetición, el paso por la montaña, de Jason Reyes, listo, qué bueno, qué bueno, para este joven muchacho, buena gente, buena persona, de gran familia, otra etapa para la familia Reyes, bueno, que ahora en el huequito, para otro trofeo, allí del clásico RCN, bueno, vamos a ver, aquí se viene por la etapa, estamos esperando, qué pasó con Christian Cubides, a ver, si hubo cacería de Dardo y Atapuma, sobre Christian Cubides, muy seguramente, el nariñense, viene empujando desde atrás, viene dándole con todo, pero el corredor, Jason Reyes, se va a alzar, uy, llegó Atapuma, llegó Atapuma, la rueda de Christian Cubides, aquí está, el ganador de la etapa, se va a venir el ganador de la etapa, Jason Reyes, del equipo del EPM, se va a levantar en Murillo, va a levantar las manos, en esta etapa inédita, del ciclismo colombiano, y del duelo de titanes, es el clásico RCN, Cerveza Andina, por la etapa, el EPM Scott, va a levantar los brazos, y pasa para la línea de Beta, el ganador de la etapa, Jason Reyes, del equipo del EPM, ganador de la etapa, Ander Ramiriqui, 24 años, el mismo corredor, de la vuelta a Costa Rica, aquí para la segunda, el de amarillo, Darwin Atapuma, el nariñense, aparece Christian Cubides, Atapuma, Cubides, Atapuma, Atapuma, cruza Atapuma, segundo, tercero Cubides, y este es el líder, a ver, aparece el líder, pasa el líder, pasa el líder, llegó Wilson Peña, líder Aicardo, la pareja Atapuma, y Cubides, a 15 segundos, y el lote a 22, y señores, la general, sigue igual, no se lastimó, y sigue Wilson Peña, como líder, y el peligroso Oscar Sevilla, ahí a rueda, sí señor, importante el trabajo de Atapuma, mi estimado Aicardo, para llevar la rueda del líder, ahí para la cuarta posición, llega aquí, corredores de la EPSA, extraordinario, mire usted, el recibimiento, en el municipio de Murillo, extraordinario, gracias al departamento del Tolima, mañana continuamos, en territorio tolidense, mañana la etapa, llegará, a la ciudad musical de Colombia, doctora Claudia Aristizábal, se prepara la gente de RCN, para recibir,